Almuerzo de Negocios presenta Una Innovación al Instante Una Innovación al Instante Almuerzo de Negocios Bueno y déjame, ay concha, yo cerré aquí y yo no tengo abierta el live en YouTube pero déjame saludar a Henry Soriano, a Raymond Pichardo, a Robert Reyes, a Marcos Teolio también Ángel Aventura, Tapia Global, Wardis Mejía, Herman Martínez, Pilar Holtz gracias a todos los que nos sintonizan a través de nuestro live en YouTube enviar un abrazo también a todos los que están a través de nuestra aplicación la aplicación oficial para escuchar este programa se llama Spreaker Spreaker con K ¿Tú sabes quién nos escucha siempre por la aplicación? ¿Quién? Suani Alcáñez Ey, ese es mío, la encontré en el cine, fuí a ver Doctor Strange Hey, Doctor Strange In the Madness of... ¿Cómo es? The Multiverse of Madness Exactamente Fui con mi hijo, le gustó mucho la película, para que tú veas, le gustó mucho la película Fui con mis asesores en temas de Marvel, que son mi hijo José Luis y mi sobrino Pedro José Muy bien Estaba con ellos dos y ella me... Un poco larga la película, sí, pero... Pero mira, ellos no se la encontraron larga, para que tú veas Sí Yo me la encontré, sí, un poco larga, pero ellos no se la encontraron tan larga Así que, un abrazo para Suani, ya la vi, que ella iba a ver precisamente Top Gun Maverick, ¿verdad? La versión nueva de Top Gun Y mira, vamos a hablar en esta sección de innovación Y para que no se me pongan guapos, enviarles saludos también a los que nos escuchan a través de 89.3 FM Esta estación que pertenece al grupo RCC Media Telegram anuncia que se convirtió en una de las cinco aplicaciones más descargadas en el 2022 Pero muy bien Oye eso, ¿eh? Nosotros que aquí hemos hablado mucho de Telegram Isaac Ramírez ha sido un abanderado del uso de Telegram ¿Tema de seguridad? A mí me encanta Telegram Sin embargo, yo soy un poco más realista En el sentido de que la gente descarga Telegram, pero después no lo usa Pero ese es otro tema Telegram se convirtió, repito, en una de las cinco aplicaciones más descargadas en el 2022 Y ahora cuenta con 700 millones de usuarios activos mensuales ¿Cuántos? 700 millones de usuarios activos mensuales El crecimiento Dicen ellos Que viene solamente por recomendaciones personales Ya que Telegram nunca ha pagado para promocionar su aplicación Mientras sigue creciendo Ellos están lanzando Telegram Premium Un servicio de suscripción que te permite hacer cosas completamente diferentes ¿No? Tú tienes Te duplica los límites de que tú tienes en Telegram Por ejemplo, tienes para subir archivos de hasta 4 GB Descargas más rápidas Stickers exclusivos Reacciones Manejo de chat Mejorado Y una serie de cosas más Entonces, interesante Lo que yo estoy viendo que está haciendo Telegram Que está dejando su sistema de aplicación gratuito Para que siga creciendo Pero le está dando una versión paga A las personas que ya son usuarios Así es Recurrentes de la misma Lo que no veo por aquí No me habla de No me habla del precio No veo aquí el precio Bueno, ahorita Ahí veremos con Isaac Ramírez Si él tiene Cuál es el precio De este Telegram Premium Porque no lo estoy No lo estoy viendo por aquí De todas maneras Una serie de mejoras Que Telegram está Presentando A través Ellos siempre están mejorando El chat gratis O la aplicación gratuita Pero ahora Presentaron Algo muchísimo más avanzado Y muy mejorado Para su versión de paga Mira, Ravelo Y en estas innovaciones al instante Yo te tengo una innovación De la cual quizás Estaríamos hablando también Para el próximo viernes Pero La información sale ahora Y Y la labor de almuerzo de negocios Es traer información fresca A todo nuestro público Ya tengo aquí Ravelo El listado de innovaciones Y cambios Que vienen de la ATP Y son cambios de reglas ¿Cómo? Que esto se estará aprobando Terminando Wimbledon Hasta diciembre Y luego la ATP Tomará una decisión Es decir que van a ser Como un plan piloto Exactamente Aquí están los cambios Los entrenadores De los jugadores Estarán sentados En asientos Designados Por los torneos El coaching Verbal Únicamente estará habilitado Si no interrumpe el juego Ni genera molestia En el punto En los rivales Es decir entre los jugadores El coaching verbal Se permitirá Solo Cuando el tenista Esté jugando Del mismo lado De la pista Del entrenador Es decir Tú no puedes estar Del otro lado Haciéndole señas Y conversando con el jugador Si no está del mismo lado El coaching no verbal De señales Con las manos Está permitido En cualquier momento Es decir Que posiblemente Funcione ahora Algunas señas Tipo el béisbol De los coach De primera Y tercera Y también del coach Del dog out Transpulando esta información A lo que Ha sido el béisbol Tradicionalmente Es decir Los coach Van a poder hacerle señas A los jugadores Que significarán De manera secreta Tipos de jugada Tipos de ofensiva Tipos de defensiva Y todo esto Y el coaching El coach Puede consistir En palabras Y frases cortas Y no en conversaciones Largas Así que los entrenadores No deben hablar Con sus jugadores Cuando esto Abandonan la cancha Por cualquier motivo Así que Ahí están Las nuevas reglas De la ATP Quien estaba Banderado de esto Del coaching Que lo vi muy activo Con esta parte Es el jugador griego Sisipas El cual dijo Que ya era hora Que se permitiera El coaching A los jugadores Que creo que es El único deporte Individual y en conjunto Que no permite El coaching En 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 deporte Alguno Así que Ahí están Las innovaciones Sabelo Vamos a ver Como resulta esto Es un experimento Yo he visto Por ejemplo En la Copa Davis Que se permite Ahí si se permite Se permite el coach Pero yo no veo A los coach Boceándole cosas A los jugadores Ellos como que esperan En el momento En el que el jugador Llega a la silla Y cuando el jugador Llega a la silla Ahí hablan Largo y tendido Con él El mejor ejemplo Labor Cup Labor Cup O Labor Cup También Pero Y bueno Pero desde Copa Davis Desde siempre Porque en Labor Cup Lo que tienen son Un par de años Nada más Acuérdate que el capitán Del equipo Siempre es el coach El coach Es el que dirige Claro Y está el capitán De los jugadores Pero el que dirige El equipo Es el coach No sé A mí no me No me agrada mucho La idea de estar Haciendo señas En el tenis Porque Va a perder Un poco Esa magia De que El jugador Es el que Tiene que reaccionar En el momento Del partido Yo si estoy De acuerdo En que en un momento Determinado Cuando el jugador Esté en su silla ¿Verdad? Que estén en los breaks Ahí pueda existir Algún intercambio De De Recomendaciones De recomendaciones Te está parando Muy atrás Te está parando Muy adelante Exactamente Prueba mejor Por tu revés Etcétera Etcétera Pero quizá En el medio Del juego Pudiera Pudiera ser Un poco Molestoso Sobre todo Para el otro jugador Sobre todo Para el otro jugador Pero Siempre estamos A favor De las innovaciones En el deporte Porque el deporte Es como la vida Que tiene que ir Evolucionando Claro que sí Así que Vamos a un break comercial Luego de estas innovaciones Al instante Saludos Darío Gómez Que nos está saludando Por aquí Por nuestro live En YouTube Así que venimos Con Isaac Ramírez Vamos a hablar De tecnología Señores Música 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 Música